¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo Ratuel, que por lo que vemos, obviamente os están encantando, a mi eso me agrada. Volvemos a repetir el mapa de Octane que repetimos hace 3 semanas, si no me equivoco, pero bueno, son mapas que tocan y punto, yo no elijo los mapas que van a tocar. Tengo mi voto, pero un voto no hace que un mapa toque o no, a no ser que esté un poquito decidido. Vale, un suscriptor me dijo que me pusiera la K7 con fuego rápido y empuñadora si no me equivoco, fuego rápido me lo dijo fijo, ya que me dijo que era el arma que más bien iba desde la cadera, así que le voy a hacer caso. Vamos a hacer caso al suscriptor y si va mal me voy a cagar en mí por hacerle caso, pero bueno, supongo que irá bien, me fío de él un poquito. Vale, vamos a pasar de tomar la bandera de Dalf, vamos a ir directamente a la bandera de Charlie para pillarles, ¿no? Para pillarles un poquito desprevenido. Voy a intentar apuntar desde la cadera, vamos a ver si de verdad, hostia, mi hijo puntería estable y no me la ha puesto, me cago en... Hacía yo que me había olvidado algo, tío. Hacía yo que me había olvidado algo, joder. Madre mía, puntería estable me he olvidado, no le he puesto nada. Me he olvidado totalmente, joder. Vamos, Charlie, el tío que estará aquí campeando probablemente vendrá, ¿no? Va a suponerse a tomar Charlie, ¿verdad? Ahí estamos. Y yo no le voy a dejar que se joda. Eh, vale. Dicho esto, vamos a buscar a la gente, que por lo que veo no les veo. Vale, vamos a bajar por aquí abajo. Y vamos a ir a la bandera... A la bandera suya. Y diréis, ¿cuál es su bandera? Neutra. Neutra que no tiene nadie. Son tres, tío. Dos. ¿Me estás diciendo que abandonan partida, tío? Madre mía, tío. Vamos a ver si se puede unir un poquito de gente. Si no, pues paso esta partida. Tomar por culo y busco otra porque vamos. Madre mía. Esto es Call of Duty Go, señores. Call of Duty Go. Si al minuto 60 no son... Bueno, si al 45 puntuaciones no se ha unido nadie, me piro, tío. A buscar otra partida, evidentemente. Madre mía. Joder. Mierda, ¿dónde los bonos? Se ha conectado uno. Madre mía, tío. Estas partidas tocan en serio en Call of Duty Go. Pues claro, es habitual. Que le den por culo a la partida. Me salgo. Ala. Se unen. Mira. ¡Mira dos! ¡Madre mía! Me querían trolear. Venga, pues ya está. Ala. Esto es un poquito más que... Que aburrido, ¿no? Porque por lo que vemos... Por lo que podemos observar, no vemos a nadie, eh. Son cuatro ya. Tendríamos que empezar a ver a la gente. Mira, ha sido hablar. Y encontrarlo. ¿Vale? Perdemos Charlie. No, tío. Es que no les dejamos una puta bandera. Vale. Cuatro. Van dan una partida. Vamos a dejarle la puta bandera. Me cago en mi puto equipo. ¡Madre mía! Putos ansias, chaval. 200 a 4, tío. ¡Madre mía! Y yo que no veo a nadie. Pues nada. Oye. Hostia, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡This is Call of Duty Ghost! ¡The best juego in the life, in the for the win! De todo, tío. El mejor puto juego del mundo. Sí, sí, sí. Call of Duty Ghost va a ser un juego revolucionario, no sé qué. Que va a hacer aumentar el camperismo en Europa. Un modo de juego que no se juega a nada. Camperismo. Madre mía. Un juego. Un estilo de juego. Que aburre la gente, además. Vale. ¡Madre mía, tío! ¡Qué rollazo de partida! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Son tres! Voy a pasar, tío. En por culo la partida. Creo que me voy a pirar una baja confirmada. Que sea rápida una zona de lanzamiento o algo así, tío. Son cuatro, tres. Partida más aburrida, tío. Partida más aburrida. Como se vaya el Sergio Torres ese, pues... Me piro ya la partida. A ver qué pano que estoy. Me piro la partida. ¡Joder! ¡Venga, tío! ¡Sergio Torres por hablar! ¡Venga, chaval! ¡Vete a tomar por el culo con la Reaper todo el mundo aún! ¡Joder! ¡Madre! ¡Por favor! ¡Qué puta mierda de partida! Así, en palabras mayúsculas. ¡Puta mierda! Es imposible hacerse un Raptor Gold decente, tío. ¡Rollazo, tío! Me aburro. Ya está, no hay más. Me dispara, tío. Ahí se mató a alguien, tío. Se me están quitando a todos como gilipollas. ¡Lol! ¡Madre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Se hace una doble encima. Como un gilipollas se hace una doble. Venga, chaval. Está tocando por culo un rato. A ver, vamos a ir por la parte izquierda. Vamos a... Están penetrando hacia las... Hacia las lagunas de C, ¿eh? Y voy a pillarles... En la diagonal menor prevenida... Por la derecha. Izquierda. ¡Joder! Venga ya, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Qué asco! Todo el puto mundo con ligeras otra vez. Venga, tío. ¿Se va a poner de moda las ligeras o qué? Es que con lo poco que juega el Ghost... Pues eso es normal. ¡Saluda! ¡Hambre! ¡Astras, Johnny! ¡Saludado! ¡Mampilliter! ¡No sé qué! ¡Eres un mierdas! ¡No cuidas a tus suscriptores! ¿No? Me dice saluda, pues... ¡Saludado! ¡Ya está! Y decir también... Que Aztrak me pasó los mapas... El Call of Duty Ghost... De una parte se lo agradezco... Pero de otra parte, pues... Pues bueno... Realmente, para lo que ha servido... Pues le compadezco. Que para la mierda que es este juego... No cunde comprarse un... Un Season Pass. ¡Madre mía! Ya pueden... Ya pueden deleitarnos en Call of Duty Advanced Warfare. Sí, bueno... Es un juego que llevamos colaborando dos años... No sé qué... Antes de Titanfall... En Warfare 3 lo empezamos a preparar... Luego viene Advanced... El resultado... Una mierda... De juego. Bueno, vamos. Esperemos que sea lo GTA... ¡Van a ver! Mira, si fue así. O sea, lo GTA... Lo vamos a echar todos. Todos. Es que esta partida ha sido... Vale, un tío con un lobo. Es un tuyo, eh. No me jodas que el pavo está arriba campeando. Lobo, lobo. Lobo que nos conocemos. Lobo que nos conocemos. Hay dos. ¡Mira! ¡Otra vez el Sergio Torres! ¡Sergio Torres Arce! ¡Puta madre! Encima tiene buena conexión, tío. ¡Madre mía! ¡Puta! ¡Madre! ¡Joder! Me voy a dejar la... ¡Puta garganta! ¡Venga, tío! ¡Vaya matarme otra vez! ¡Mamón! ¡Ay, ay, ay! Best partida... Ineo... West. Heinz... Del Heist... Lo mato. Lo mato. ¡Lo quitan! ¡Joder! ¡8-6! ¡Ja, ja! ¡8-6! ¡My God! Bueno, chavales. Está aquí el Ratu 10 bajas de hoy. Vamos a pasarlo a un Ratu 10 bajas. Que yo lo veo más factible, ¿vale? En este Call of Duty Ghost. Donde la gente campea. Y se va de las partidas. Así que espero que os haya gustado. El Sergio Torres se ha quedado 12-0. Campero. Y no digo nada. Nos vemos la semana que viene. Con más. Y espero que mejor. Vamos. Porque si no. Me pegaría un tiro a mí mismo. Chao. No más. Adiós. 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 Adiós.